JORGE NIETO Con este inicio de partido, intentando buscar las vueltas a la pista y a entrar en partido, intentaba calmar un poquito a ánimos también Claudio y Lardoni, pedirles un poquito de patas, pedirles un poquito de activación. Johnny Koki, pero no vemos esos puntos rápidos, a lo mejor de los primeros juegos. Qué bolón para cerrar el set. Pues así es, se cierra la primera manga, 6-1 en el marcador para John Sanz y Koki Nieto, que consiguen cerrar el primer set del encuentro. Pues quería sembrar un mar de dudas en las cabezas ahora de Momo y de Sanyo, pero al final se acabó quedando en la red. A bola de Sanyo ahora que se cola por el centro. Y fíjate, ya han hecho lo mismo que en el primero, sumar un juego. Digamos que no es el color favorito de Sanyo. Bueno, está claro, ¿no? Al final... Es cierto que es un factor más en este torneo, porque no es una habitual, ni mucho menos. Es un factor, pero bueno, al final es un factor también, ¿no?, para los cuatro jugadores, esa posibilidad de no verlo, a lo mejor lo... ¡Uf, qué pegada! ¡Tremendo! ¡John Sanz! Sanyo, se anima con la pegada a Sanyo, va a llegar John Sanz, sí, la consigue colocar de nuevo en pista, vuelve a bloquear John Sanz, está en todos lados. Este hombre está en todos lados, este hombre está en todos lados. Bloqueo de Koki. Ataca Sanyo, la toca Koki, pero no consigue tocar ni John ni Koki. Se queda la bola en la red, salva, no trabala, esquiva, no trabala. Ataca John, sobre la posición de Momo, también ataca Koki, la saca con la contra ahora Sanyo Gutiérrez, sigue Koki. Por abajo lo intenta Sanyo, John Sanz, que bola acaba de colar Momo, al ataque Sanyo, y Sanyo la gana para colocar el 7-5. ¡Nos vamos a ir al tercero! Poco puedes hacer, ¿no? En muchas ocasiones, tenéis que tomar la decisión en esa fracción de segundo. Y como tengas un poquito de duda y ya coloques la pala por la zona, pues ya está, se acabó. Ya no hay tiempo para recuperarlo. Le pega Sanyo ahora con todo para colocar el 2-1 en el marcador. Saño, por el centro, Koki, levanta de nuevo el globo sobre Momo González. Momo que juega la bola sobre la esquina La saca Koki El globo de Koki a la T Lo vuelve a intentar por el centro Momo John que levanta el globo Viene de nuevo la bandeja sobre la esquina de John Sanz La toca Sanyo, ataca John, la puede ganar Koki En retroceso llega a por esa bola Sanyo Que reinicia a punto con el globo pinchado Ahora por el paralelo Buscando el error Sanyo Gutiérrez La pide Momo El globo buenísimo sobre la esquina de Koki Que busca la volcadita, la deja pasar bien Momo Que viene al contragolpe Sigue Momo atacando por el centro para llegar John Sanz Madre mía que punto Y se le queda la bola finalmente a Momo En la red, en el revés Cruzado que buscaba en la volea Para Koki y para John Sanz Toda la tensión acumulada en el encuentro Se puede descorchar la botea De Champagne Toca la bola de la cinta Consigue salvarla Sanyo Acude Koki al rescate de esa bola Levanta el globo Momo para tener una vida más Otra vez Momo Insiste Koki Salida por parte de Koki por el centro La rescata Momo Intenta cambiar la dirección Pero se le queda la bola en la red Juego Set Set y partido En un partido larguísimo Trabajadísimo Y complicado Para un Koki Nieto Y un John Sanz Que han tenido que remar al final En el tercer set Que parecía y se las prometían felices en el primero Pero que tuvieron que remar hasta el tercero Para acceder a los cuartos de final En el que va a ser su primer y último terreno Esta temporada Al menos por ahora Pero consiguen hacerlo con esta gran victoria Dejando fuera A uno de los favoritos Como es Sanyo Gutiérrez Y Momo González Javi Su intención era hacer lo que están haciendo Pero sin prisa Lo que pasa es que parece que han tenido una prisa descolonel Pues sí, desde luego La verdad que Que dice mucho también de sus capacidades De lo fácil que ha sido también para ellos El hecho de Se le marcha el globo ahora a Arturo Coello 2-2 en el marcador de momento Imprecisión en este comienzo del encuentro 15-40 Es que en el estadio ponía Frente iguales A posteriori del Master Final No hay nada en Vísperas al Futuro Entonces ahí sí que puedes celebrarlo Y bueno pues Excederte un poquito más Dejémoslo ahí La gente sabe por dónde voy 5-4 en el marcador 5-4 en el marcador 6-4 Pues la importancia de estar conectado en el momento justo En el espacio de tiempo justo Ahora se desconectaron Bergamín y Ruiz Lo solicita Arturo Coello La pide Tapia Levanta el globo Sobre la posición de Víctor Ruiz De nuevo Tapia sobre la esquina Defendiéndose Levanta el globo Tapia La va a dejar pasar Víctor Ruiz A dar el pasito adelante Ahora Tapia y Coello Tapia que aprieta Esa bola que no sale Víctor Ruiz que la quiere enterrar Pero tampoco puede Reinicia de nuevo el punto Agustín Tapia Tapia finito ahora El globo sobre Víctor Ruiz La doble pared Ahora la tiene que sacar Tapia con la contra No le puede pegar Víctor desde ahí La vuelve a levantar Tapia Ahora sí le puede pegar Víctor La cambia por el paralelo La contra que viene de Arturo Coello Sigue sin rematar Víctor Ruiz No se atreve de momento Ninguna de las bolas que le han llegado Coello por el centro Bergamín y juega sobre la esquina De un coello intercambiado Por detrás de la espalda La deja pasar Tapia Levanta de nuevo el globo Víctor Ruiz también sobre la lateral La saca con la contra Y ahora sí se terminó aquí el punto Sí, ahí es verdad que es raro Ver a un zurdo meterse tanto en el revés Porque no estamos tan acostumbrados Y creo que ahí Arturo quise un poco salir De la zona de Tapia Con un poco de duda Se le marcha esa bola Y esto va a ser 2-1 en el marcador Para Coello Tapia Que se marchan al descanso Del tercero en la segunda manga Por... Uy, la dejadita ahora También un buen invent Por parte de Agustín Tapia Coello... Para Tapia Buscando el rulo Y consigue el rulo Y dejar noqueado El globo de Víctor Es buenísimo Ataca Víctor La toca con lo justo Tapia Levanta el globo Tapia Víctor le puede pegar La bola que le da rebote a Tapia Para salir por el centro Ataca con la volea de derecha No consigue definir No consigue definir Viene Tapia de nuevo Buscando la verja Ahora es Coello El que puede rematar Para definir Y lo define Arturo Coello Hace que no estés tan acostumbrado Y a veces puedas perder un poco más la bola Y tengas unos primeros puntos O juegos de adaptación Pero es un poco acúmulo de cosas Y también pues Que a veces La concentración Después de tantos torneos Que ha quedado en el tintero Eran cuatro bolas de break Y que al final No han conseguido aprovechar ninguna de ellas Martín Estupa Vale, vale, vale Con esas vamos Pega ahora Estupa Y la hace volver también La cargó de efecto Ahora el papelito La bola que nos sale La recupera Martín De aquella forma Y no va a poder llegar A la bola que le acunó En su esquina Martín Uh, ha resbalado Bueno, consigue rebalentarse rápido Estupa por el centro Levanta el globo Tony Bueno Por el paralelo La saca Estupa con la contra Le puede pegar Bueno Va a llegar Estupa Y Estupa la saca por cuatro Para definir la primera manga del encuentro Oportunidad de recortar distancias Y de Ojo Recuperar el break Que tienen en contra Estupa interviene en la jugada Martín lo quiere cerrar Con su volea de revés Uno, dos Ahora por el centro Martín Parecía que le iba a pegar La deja pasar Jorge Ruiz La contra para sacársela de encima Con todo Estupa La hace volver Para poner el 3-1 No perdonan el punto de oro El rulo El rulo Copyright Estupa Martín Otro rulo Otra de Martín Otra de Martín La reja que de momento escupe Ahora sí La carga Martín Le pega La reja que vuelve a escupir La saca Martín con la contra Y a la carga Tony Bueno Ahora en la posición de revés Martín lo veía 40-30 40-30 Uy, la dejadita de Martín Dinero no va a llegar Tony Bueno 0-40 Martín sacó la magia Uy, se la quiere devolver Tony Bueno Pero no la toca con mucha calidad Dejó expuesto ahí a Jorge Ruiz La gana Martín 6-3 6-3 Juego Seti partido Super Pibes Avanzan A los cuartos de final Este boss viene a Padel Open ¡Suscríbete al canal!